La Guardia Civil está harta de que Marlaska premie siempre a la Policía Nacional. Según han anunciado desde las filas de este Instituto Armado de la Guardia Civil, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, siempre trata de beneficiar a la Policía Nacional por encima de la Guardia Civil. La última ha sido la oferta de empleo público que se ha llevado a cabo. Y es que, según han anunciado el Consejo de Ministros, aprobó una partida de empleos públicos en la que el número de plazas para la Policía Nacional es muy superior al de la Guardia Civil. Casi mil plazas de diferencia hay entre los dos institutos armados. Algo que han denunciado desde las filas de la Guardia Civil y han asegurado que siempre el ministro trata de beneficiar al otro cuerpo armado, ya que no es la única vez, debido a que también llevan peleando mucho tiempo por instaurar y regularizar los turnos que cuenta este cuerpo armado. Sin embargo, en la Policía Nacional sí que tienen instaurados los turnos de 6x6. Es decir, Marlaska sigue ampliando las diferencias entre ambos cuerpos, premiando a unos por encima de los otros.